Y ahora, vamos a seguir gozando y basándolo chévere con toda la gente hermosa, la gente linda, la gente serosa, estaré junto, un abrazo fuerte. ¿Vas? ¿Mi sentimiento? ¿Somos de ríos para ti? Oye tú, tú, qué me miras, sigue tu pareja, voy a bailar. Oye tú, tú, qué me miras, salga tu pareja, voy a gozar. ¡Gocero! ¡Bailalo! Llegaron los gorritos con la tía Lucy, los gorritos que son de míos, ricosito que ganó. Si te hiciste querer, eso fue lo lograr, siempre quise amarme, bailar a tu acción, nunca me imaginaba, siempre eso de juzgar, pero es el destino, nunca me enteras, mi amor. Y la pajarás, y la pajarás, por jugar con mi cariño, no. Y la pajarás, y la pajarás, por jugar con mi amor. Y la pajarás, y la pajarás, por jugar con mi cariño, no. Y la pajarás, y la pajarás, por jugar con mi amor. Ahora solo ha quedado Las malas historias Son cosas de Navidad Nunca me entera No sé cómo explicarlo Algo de tu estilo Siguiendo un mal camino Solo terminarás Como requejo Y me apagarás Y me apagarás Por jugar con mi cariño Y me apagarás Y me apagarás Y el amigo requejo Y un lloro en el cielo Y me apagarás Por jugar con mi cariño Y me apagarás Por jugar con mi amor Su, su, su Oh, oh, oh Querido La vas a apagar Mi amigo Y un lloro en el cielo Que Dios te bendiga Oye tú, tú que vivirás Saga tu pareja Me gusta bailar Oye tú, tú que vivirás Saga tu pareja Oye tú, tú que vivirás Saga tu pareja Si tú quisiste amarme Vaya grande pasillo Y ya me imagina Su, 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 su Pero es el destino Tirotar a poco de mis amores Y me apagarás Por jugar con mi cariño Y me apagarás Por jugar con mi amor Y me apagarás Y me apagarás Por jugar con mi cariño Y me apagarás Por jugar con mi amor Alzando la mano Nos hecha la Soda Ríos ¡Saga producciones! ¡Cóntate esa gente de la foto! ¡Súbelo mi amor! ¡Salud, salud! ¡Caribena! ¡Sí! ¡Buena! ¡Ricosito mi gano lo máximo! Ahora solo hay helada Las malas teorías Son cosas de Navidad No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Cómo fue tu destino Y que tu marcha opinó ¡Ufúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Un abrazo a la gente de Machungo Como te quiero Iberi Oye Ioni, Shani, saludito, Shani Y la pagarás y la pagarás Por jugar con mi cariño Por jugar con mi amor Y la pagarás y la pagarás Agradecido con Dios Y la pagarás y la pagarás Donde río parece lugar el mundo Oye, tú, tú, que me dirás Saca tu pareja, voy a bailar Oye, tú, tú, que me dirás Saca tu pareja, saluda, Shani, saludos Saludos Un abrazo fuerte para todos Muchachos, la gente de internet La gente reposa Para la hora